Gracias. 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 Buenas tardes. Santísimo señor ministro de Economía y Competitividad, querido Luis. Bienvenido a estas jornadas que ya hacen el número 28 del Círculo de Economía. Como ves, pues hay una gran expectación por escucharte. Y yo creo que toca agradecerte dos cosas. Gracias. La primera es el esfuerzo por estar hoy aquí. Por una razón, muchos de nosotros sabemos, porque lo leemos en los medios de comunicación, que esta misma mañana el ministro ha comparecido en el Parlamento. Ayer por la noche estuvo en Berlín y después de la intervención aquí coge el avión, porque mañana, como es tradicional los viernes, pues tiene un consejo de ministros. Por lo tanto, gracias por el esfuerzo que supone el cumplir con el compromiso que nos diste ya hace un tiempo de estar aquí con nosotros. Y, si me lo permiten, hay otro agradecimiento con un cierto conocimiento de causa. Y es gracias por estar en el Gobierno en estos momentos, porque, evidentemente, no es tarea fácil, no es tarea agradable. Ser ministro del Gobierno de tu país siempre es un grandísimo honor, pero en estos momentos es también algo que entendemos que es, por lo menos, esforzado. Por lo menos esforzado por ser un tanto ofemístico. Por lo tanto, doble agradecimiento al inicio de mi intervención, que va a ser muy breve. No te voy a ocultar, y lo comentábamos antes, que el ambiente que se palpa en la sala y el ambiente que hay en general en estos momentos de gran tensión es un ambiente de gran incertidumbre, de enorme preocupación, de una cierta inquietud respecto a lo que pueda suceder. Por lo tanto, estamos muy ansiosos por lo que nos puedas contar y por los mensajes que nos puedas transmitir de esperanza, de una cierta expectativa de futuro. La mayoría de los asistentes pertenecen al mundo empresarial, no todos, porque el círculo de economía no solo recoge inquietudes empresariales, que también, sino que es el reflejo de la conjunción de profesionales de diferentes orígenes, también del mundo académico y del mundo intelectual, que ponen en común sus experiencias y sus aportaciones y que, desde sensibilidades diversas y procedencias distintas, articulan eso que llamamos una institución de la sociedad civil, que es precisamente el círculo. ¿Cuál es nuestro papel? Nuestro papel es generar debates, organizar jornadas como estas para transmitir información y compartir opiniones y contraponer propuestas e ideas, y también opinar directamente. En los últimos meses hemos generado dos notas de opinión muy relacionadas con los ámbitos de tu competencia. Son dos notas de opinión, una previa a las elecciones generales del año pasado y en torno al mes de octubre, y otra ya más recientemente, en las que establecíamos lo que para nosotros debía ser una especie de agenda de prioridades, primero del Gobierno que tenía que venir y ahora las actuales circunstancias. En la de hace unos meses planteábamos una cosa que después se ha convertido en un tópico, en un lugar común, porque lo que planteábamos es que no afrontemos la realidad que tenemos por delante desde la falsa disyuntiva de austeridad o crecimiento, sino que hace ya unos bastantes meses lo que decíamos es que la austeridad es sí o sí, es una condición necesaria en cualquier caso, pero tiene que ser compatible con una política no basada en el incremento del gasto público, sino en las reformas estructurales necesarias para poder generar de nuevo condiciones para el crecimiento económico y la generación de empleo. Y en esa misma nota expresábamos también algo que forma parte, lo he dicho con anterioridad, de nuestro ADN, de nuestro código genético, del círculo de economía, y es la voluntad de que, la creencia y la voluntad, pero la creencia sobre todo de que Europa es nuestra solución y que Europa tiene que ser un proyecto político o al final no lo será. Y también se ha convertido en un tópico decir que la Unión Monetaria tiene problemas porque no tenemos Unión Económica, no tenemos Unión Económica porque no hay proyecto político, pero en cualquier caso insistir en esa dirección nos parece enormemente importante. Y en la última nota, ya con la experiencia de unos cuantos meses de gobierno, lo que expresábamos de nuevo es que establezcamos bien las prioridades a nivel europeo, insistamos en el proyecto político, pero fijemos también una agenda propia, porque existe la percepción, creo que generalizada y de vez en cuando reforzada por algunos acontecimientos, de que la agenda viene marcada desde fuera y que reaccionamos en función de determinados planteamientos que se toman a un nivel distinto del nuestro. Y lo que pensamos, y así lo planteamos en la nota, es que no se trata de hacer lo que se nos pide desde fuera, sino que hacemos lo que hacemos por convicción y porque queremos seguir estando en la primera división del proyecto europeo y en general de la vida económica internacional. Yo creo que eso es imprescindible para dar confianza, para dar credibilidad en definitiva y para poder construir una política, un relato de política económica decidido, con las reformas que estáis haciendo, que comportan enormes esfuerzos y enormes sacrificios, pero que nos permitan salir de una situación que todos los días, con ciertos vaivenes, pero que todos los días se nos antoja cada vez más complicada. El título de estas jornadas es muy definitorio. Estamos ante una encrucijada histórica. Normalmente, todos los humanos pensamos que las circunstancias históricas que vivimos forman parte de una encrucijada histórica porque son las nuestras. Pero creo que en este caso no es una exageración. Estamos en unos momentos muy difíciles desde el punto de vista de la Constitución Europea, estamos en unos momentos muy difíciles desde el punto de vista de la situación económica y, por consiguiente, vale la pena que entre todos intentemos aportar nuestras contribuciones, nuestro granito de arena y, desde luego, los que tenéis responsabilidades públicas y políticas todavía más. Adicionalmente a esos comentarios de carácter general, en esa agenda propia que demandábamos evidentemente había una referencia explícita al futuro de nuestro sistema financiero, por una preocupación básica que estoy seguro que comparten prácticamente la totalidad de los presentes, y es, hágase la reforma del sistema financiero como se tenga que hacer en términos de saneamiento de balances y en términos de recapitalización, pero lo más importante es hacerla de manera que se recupere el crédito. Porque, al final, sin crédito, el tejido productivo, por sano que sea y por bien que se hayan hecho los deberes, pues tiene unas dificultades muchas veces insalubables. Y, en ese contexto, no hace falta que te anticipe que hay grave expectación por escuchar tu opinión sobre lo que hoy habéis aprobado de reforma del sistema financiero en términos adicionales o los que ya se había previsto, la repercusión de todo el debate sobre la nacionalización de Bankia y sus repercusiones sobre el resto del sistema financiero, y otra cuestión que creo que no sería honesto hurtar, y es la preocupación que tenemos respecto al prestigio de determinadas instituciones económicas que creo que no se nos ocultan a ninguno de nosotros. Adicionalmente a eso, hay un planteamiento, no sabemos hasta qué punto es así de preciso y así de claro, pero parece que hay un nuevo planteamiento de escenario presupuestario para los próximos años que incide en una preocupación que expresaba hace un rato, y es que parece que determinadas cosas las planteamos y las vamos a hacer porque Europa nos las pide a cambio de una cierta flexibilización del escenario presupuestario de cara al futuro o de retardar el cumplimiento del objetivo del 3% en un ejercicio. Bien, vamos a estar muy atentos a lo que nos digas, pero quiero terminar mi presentación primero reiterándote el agradecimiento y después para animaros, en el sentido de que todos deseamos que las cosas se hagan como se tienen que hacer, como necesitamos que se hagan, que se hagan con la profundidad necesaria y con la rapidez conveniente. El control de los tiempos es muy importante en cualquier circunstancia de la vida, pero desde luego en política también. Y, por lo tanto, los ánimos van dirigidos a hacer todo lo que tengáis que hacer, hacerlo a fondo y hacerlo rápido. Muchísimas gracias, ministro. Tienes la palabra. Muchas gracias, Josep. Buenas noches a todos. De verdad que es un placer volver a estar aquí rodeados de amigos. Yo en estas reuniones siempre digo que aprendo mucho, ¿no? Aprendo mucho porque, lógicamente, de vez en cuando los ministros tenemos tendencia a aislarnos en torres de marfil y no estar en contacto con la realidad empresarial. Desde eso antes estamos en contacto con los informes, con los números, ¿no? Y para mí no es un esfuerzo en absoluto estar aquí. Está también mi buen amigo Josep Sánchez Llibre, que esta mañana estaba conmigo en el Congreso, planteando también, lógicamente, lo que la opinión de Convergencia y Unión en relación con el Real Decreto Ley que aprobamos. Bueno, yo en estas intervenciones suelo ser breve en lo que es la primera, mi primera, pues, consideraciones, los principales aspectos que quiero resaltar. No creo que lo más importante para mí es el debate, el coloquio que tengamos posteriormente e intentar coger todas las preguntas posibles para, con absoluta libertad, pues, intentar clarificarlo. Yo, simplemente, dos cuestiones. Soy absolutamente consciente que este es, seguramente, el momento más complicado, más complejo, más difícil, de encrucijada. Lo podemos definir como queramos, que hemos vivido, desde luego, desde que estamos en el Gobierno. Es decir, la situación de la prima de riesgo, la evolución de la Bolsa, la situación de confianza, las dudas que existen sobre, efectivamente, qué va a pasar o no va a pasar con el proyecto del Euro. O incluso, pues, bueno, ya salen rumores por todos sitios, ¿no? Pues, talía que sí, bueno, cosas sin sentido, ¿no? De que sí, efectivamente, España estaba negociando con el FMI. De vez en cuando, al ministro de Economía le entran ganas de ya decir, oye, ni lo desmientas. Es que no tiene tan poco sentido que, prácticamente, es mejor no desmentirlo, porque es que son auténticos, auténticos, sin sentidos al respecto, ¿no? Pero, bueno, en última instancia, lo que pone en manifiesto, y eso nadie se puede evadir de ello, es unas circunstancias, un entorno complejo, nervios y una situación de mercados que todos sabemos perfectamente lo que es. Y no solamente es la situación de mercados, sino que la situación de mercados y este nerviosismo acaba teniendo un impacto, posteriormente, en lo que es la actividad económica real. Es decir, esto genera desconfianza y eso paraliza proyectos de muchos tipos. Es decir, a las familias afecta sus decisiones de consumo, a las empresas les afecta sus decisiones de inversión. Y, por lo tanto, soy consciente de que esta no es la situación ideal, ni muchísimo menos, al revés, para que, pues, surja confianza y tengamos crecimiento económico y se vuelva a la generación de empleo, que es lo que todos queremos, ¿no? Yo, simplemente, una vez dicho esto, lo que voy a hacer es una serie de reflexiones desde el punto de vista de lo que es la situación en Europa, como lo veo en Europa, y después también respecto a España y a la política económica del Gobierno. En estos momentos, si me permitís la expresión, yo creo que el euro está en un momento también de encrucijada. Es decir, hemos visto cómo, pues, en las últimas semanas, en las últimas cuatro, cinco, seis semanas, prácticamente desde Semana Santa, ha habido una ampliación de diferenciales importantes que ha afectado a España, pero también ha afectado a otros países. Y también, y si me permite usted, lo que más me preocupa es que se está viendo una fragmentación creciente de los mercados de capitales en la zona euro. Es decir, lo que tradicionalmente fue un proceso de integración muy profundo tras el lanzamiento del euro, que llevó a que los flujos internacionales dentro de los diferentes países de ahorro, de inversión, de préstamo, pues, se hicieran como prácticamente como si estuviéramos en una unión monetaria de verdad y única. Y eso se vivió prácticamente desde el año 97-98 una velocidad impresionante que llevó incluso a errores porque desaparecieron las primas de riesgo que tenía, por ejemplo, Grecia con respecto a Alemania, lo cual era un absoluto sinsentido. Ahora, lo que estamos viviendo es el proceso contrario. Estamos viviendo un proceso de fragmentación de mercados de capitales y que cada vez los mercados de capitales y los flujos de ahorros son más nacionales. Es decir, es difícil encontrar a un banco italiano que financie un proyecto en Francia o a un banco alemán que financie un proyecto en Francia o a un banco francés que financie un proyecto en España. Y lo mismo ocurre también, por ejemplo, con todo lo que es los flujos de deuda pública. En deuda pública, tras las inyecciones de liquidez, los dos LTROs que tuvimos por parte del Banco Centro-Europeo, lo que se está viendo otra vez es una fragmentación, es una renacionalización de los mercados de capitales y eso es algo que es malo. Es malo porque una Unión Monetaria no solamente es un tipo de cambio fijo y no es únicamente una política monetaria única. Una Unión Monetaria es, de algún modo, compartir unos mercados financieros, unos mercados bancarios únicos en el entorno europeo, en el entorno de la Unión Monetaria. Y eso no está ocurriendo ahora. Hay una fragmentación creciente que creo que es un problema fundamental. Y yo creo que eso tiene que ver, básicamente, con la existencia de dudas en este momento sobre lo que es el futuro del proyecto. Y eso yo creo que es una realidad. Y eso surge como consecuencia de dos factores fundamentales. En primer lugar, la situación de Grecia. Claro, en Grecia tenemos elecciones, como saben ustedes perfectamente, pues en unos 15 días. Y no está claro que el Gobierno que vaya a salir, pues sea un Gobierno que pueda cumplir las condiciones que se le ha impuesto en el segundo plan de rescate. Lo cual, de algún modo, llevaría a una situación muy difícil. Y aunque el escenario central en el cual se sigue trabajando y seguimos trabajando en todas las instancias comunitarias, y por supuesto en el Eurogrupo, es que Grecia va a cumplir y que vamos a tener un Gobierno comprometido con estas reformas y con estos ajustes, sin embargo, los mercados de capitales, pues, otorgan una probabilidad no desdeñable a que esto no va a ser así. Y, entonces, surgen las dudas sobre el futuro del proyecto, porque uno de los principios básicos, el principio básico del Euro, es que es un proceso irrevocable. Y, evidentemente, si surgen dudas sobre la continuidad de alguno, pues, esto plantea problemas y plantea volatilidad. Yo soy de los convencidos, absolutamente, que estas elecciones van a dar lugar a un Gobierno en Grecia, que va a ser un Gobierno sólido y un Gobierno comprometido con las reformas. Creo que la población griega se está dando cuenta de lo que implicaría, pues, que esto no fuera así. Y, aunque existe una especie de esquitofrenia en el planteamiento en relación con que quieren seguir en el Euro, pero, evidentemente, les tienen dificultades para asumir lo que son las exigencias, las condiciones, sin embargo, yo estoy convencido de que la sociedad griega, que es, pues, racional, razonable, va a votar a un Gobierno que se va a comprometer con la reforma, se va a comprometer con los ajustes y, pues, continuaremos con Grecia dentro del Euro como el escenario central y, desde mi punto de vista, el más probable y yo creo que también el mejor, desde el punto de vista de lo que es el futuro de la Unión Monetaria. La segunda cuestión, que yo creo que también está teniendo un impacto, un impacto importante, es la recesión. Es decir, hay una desaceleración en Europa bastante importante, que en las cifras del primer trimestre de este año se ha enmascarado como consecuencia de un crecimiento de Alemania de cinco décimas en términos intertrimestrales, pero que en el resto de países se ve por todos los indicadores. Todos los indicadores adelantados en Europa señalan y apuntan a que este año vamos a tener crecimiento negativo, como también ratifica el Banco Central Europeo y como ratifica, pues, la propia Comisión Europea. La ausencia de crecimiento económico en Europa tiene dos tipos de implicaciones. Tiene implicaciones para los sistemas bancarios, y ahí es donde surgen dudas, y también tiene implicaciones desde el punto de vista de lo que es la senda de consolidación fiscal en Europa. Y ahí, pues, hemos visto y vamos a ver cómo en la valoración que vayan haciendo la Comisión Europea de los programas de estabilidad de los países, pues, de algún modo, de algún modo, pues, no se van a ir cumpliendo, porque el escenario económico con el pase del cual se proyectaron, pues, no va a ser el que se había previsto hace únicamente cinco o seis meses. Yo creo que todos esos dos factores, es decir, lo que es el tema de Grecia, con todo lo que implica el tema de la desaceleración económica, está en lo que es una parte importante del nerviosismo que estamos viviendo. En el caso de la economía española. En el caso de la economía española, yo lo que les diría es que este escenario, este entorno, este contexto, es extremadamente, pues, perjudicial, si me lo permiten ustedes, desde el punto de vista de lo que es la percepción de la economía española. porque, en estos momentos, como consecuencia de sus desequilibrios macroeconómicos, la economía española se percibe, junto con la italiana, como los eslabones relativamente débiles, después de los rescates que hemos vivido de Grecia, de Portugal y de Irlanda. Y, yo creo, si me permiten ustedes la expresión, que lo que es el futuro del euro se va a jugar en las próximas semanas en España y en Italia. Y ahí es donde, de algún modo, pues, se van a acotejar lo que son las necesidades de modificación del entramado institucional del euro, que es algo que yo se comentaba anteriormente y que yo creo que la única posibilidad es ir hacia una mayor Europa, hacia una mayor integración. Pero creo que en España es, por varias razones, un buen ejemplo fundamental de cómo vamos a salir de esta situación. Es decir, si en España se hacen las cosas bien, se acaban reduciendo las primas de riesgo, si efectivamente empezamos a ver que los flujos de capitales vuelven otra vez a fluir con cierta normalidad, de algún modo, esta será la piedra de toque de que el proyecto europeo sigue para adelante. Si no es así, entonces tendremos dificultades para el propio proyecto europeo, tal como lo conocemos. Yo dije una vez en una entrevista que creo que, efectivamente, pues, la batalla del euro se va a librar, se está librando en estos momentos, en países muy importantes, como es el caso de España y es el caso de Italia. Y eso nos hace ser especialmente responsables y nos debe hacer ser especialmente responsables. Y nos hace ser especialmente responsables porque, como decía anteriormente Josep, el euro es el principal elemento de integración económica, financiera y política que tenemos en Europa. Y ahí, por convicción europeísta, pero también por interés propio, yo creo que todos deberíamos hacer un esfuerzo teniendo en cuenta que, de algún modo, nos estamos jugando muchísimo, mucho al respecto. En el caso de España, la vulnerabilidad, como todos ustedes saben, yo no les voy a dar una conferencia aquí sobre los desequilibrios de la economía española, pero nuestra vulnerabilidad, básicamente, proviene de dos factores. Proviene, en primer lugar, de un nivel de endudamiento del sector privado muy elevado, que, sobre todo, se concentra en el sector empresarial no financiero y, sobre todo, en el sector constructor y en el sector inmobiliario, que supone aproximadamente un 140% del PIB y, de estos 140% del PIB, 40 puntos son de promotores y de constructores, que, además, ese endeudamiento está contratado con el resto del mundo, que tenemos, por lo tanto, una deuda externa neta que se acerca al 90%, está próxima al 90% de nuestro PIB. Esa deuda, como ocurre con todas las deudas, como saben ustedes perfectamente, vence. Y los vencimientos de esta deuda, lo que, si existen tensiones en los mercados de capitales, pues todo se dificulta muchísimo. Y esas son todas las tensiones que estamos viendo. Es decir, cuando vemos la prima de riesgo, cuando vemos los movimientos que existen en la balanza de pagos, cuando vamos viendo también las dificultades de financiación o de no financiación de nuestras entidades. Y ahí es donde se colocan los bancos, porque los bancos son, de algún modo, el intermediario entre el resto del mundo y el sector real, ya sean familias, ya sean empresas de la economía española. Y, lógicamente, en sus balances, en su financiación, se están viendo las dificultades que se están teniendo desde el punto de vista de lo que es esta necesidad de refinanciación que tiene la economía española ante unos vencimientos muy notables. Y el segundo desequilibrio, que está ligado al anterior, es una burbuja inmobiliaria que ha estallado. Esto afecta mercado laboral, cuentas públicas. Es decir, que cuando uno ve lo que ha caído el IVA y lo que ha caído otro tipo de impuestos ligados a lo que es la actividad promotora, la actividad inmobiliaria, pues se ve que puede ser perfectamente cuatro o cinco puntos del PIB. Es decir, que habíamos considerado que teníamos unos ingresos estables, que eran ingresos estructurales ligados al sector de la construcción, porque lo tuvimos durante bastante tiempo. Y no es así, no es así. En cuanto a la burbuja estalla, pues la marea baja y se empieza a ver que no tenemos ingresos suficientes para mantener unos gastos estructurales que, sin embargo, han ido creciendo en el tiempo. Y, en tercer lugar, y el tercer, de alguna forma, el tercer efecto del estallisto de estos dos o de la corrección de estos desequilibrios conjuntamente con la crisis financiera internacional es la situación de los bancos. ¿Qué es lo que debe pretender la política económica? La política económica lo que tiene que pretender es, fundamentalmente, intentar llevar estos desequilibrios que nos hacen muy vulnerables hacia una posición mucho más sostenible en el tiempo. Esto es, básicamente, pues, en primer lugar, para reducir nuestro endeudamiento externo, conseguir un mejor saldo de nuestra balanza de pagos, que ya se está consiguiendo. Es decir, España llegó a tener un déficit de balanza de pagos del 10% del PIB en el año 2007, lo cual suponía un incremento muy notable de nuestra financiación externa. Pues, estábamos acumulando, pues, más de 100.000 millones de euros año a año de financiación externa, y ahora, prácticamente este año, ya tenemos una situación de equilibrio y el año que viene tenemos una situación de suprado. Ello es extremadamente positivo. Yo, hoy, leía una nota de la City, además de un hedge fund, es decir, en el cual decía, y es un elemento, yo creo que es un elemento de optimismo dentro de este, pues, panorama sombrío al que nos enfrentamos, que se sorprendía de la capacidad de exportación de la economía española. Esto no ocurre en Grecia, esto no ocurre en Portugal. Es decir, nosotros tenemos empresas con capacidad de exportar, incluso de exportar dentro de la zona euro con un tipo de cambio fijo. Es decir, lo que estamos haciendo en última instancia es cuando se corrige el déficit de balanza de pagos, de la cuenta corriente de balanza de pagos, siempre ha sido la señal en el cual te marca el cambio de tendencia de la economía española y es el indicador adelantado de que vas a repuntar a futuro. Bueno, esto que se dice ahora, pues, puede decir ustedes que, bueno, de qué nos está hablando, ¿no? Pero eso es una realidad, es una realidad. Siempre que había una devaluación, se corregía el déficit externo, inmediatamente la economía española se ponía a crecer, pues se ponía a crecer a través de una devaluación. En este caso, gran parte se ha conseguido por una convergencia de los costes laborales unitarios de la economía española con la del resto de Europa. Pero esta convergencia ha tenido un coste enorme, que ha sido un desempleo del 24%, porque el incremento de productividad que ha corregido los costes laborales unitarios ha sido o se ha derivado fundamentalmente de despidos masivos, como todos ustedes conocen, y un deterioro brutal de las condiciones laborales en España. Y ahí es donde está la primera piedra o el primer elemento de la reforma, que es la reforma de la negociación colectiva, la reforma del mercado laboral. Yo creo que, desde ese punto de vista, lo que sí les puedo indicar es que, bueno, vamos a tener un entramado de negociación colectiva que va a ser mucho más favorable a la moderación salarial y no tanto a la destrucción de empleo, consiguiendo que el impulso que habíamos tenido de los costes laborales unitarios vía despidos por incremento de productividad, ahora sea de una forma mucho menos costosa socialmente, es decir, a través de moderación salarial. Y ahí es una primera consideración que creo que es fundamental y que tarda tiempo, pero tampoco mucho tiempo, pero en cuanto se empiece a oler, yo creo que va a ser un complemento importante desde el punto de vista de lo que es la competitividad. Otro elemento fundamental en lo que es la estrategia de la corrección de los desequilibrios es la reforma bancaria. ¿Por qué? Porque el estallido de la burbuja inmobiliaria afecta a los balances bancarios. Yo siempre digo que es prácticamente imposible una recuperación económica sin crédito. Se hace mucho más difícil. Existen en análisis económico recuperaciones económicas sin crédito. Lo que pasa es que son mucho más tímidas y toman mucho más tiempo en producirse. Para que haya, al menos, algo de disponibilidad de crédito, teniendo en cuenta que la economía española se tiene que desapalancar de algún modo, sin embargo, es imprescindible tener entidades que tengan capacidad de acceso a los mercados de capitales, que se consideren solventes y que, a través de ahí, puedan prestar o están en posición de prestar dinero. Y que, además, lo que ocurre en España, o lo que ha ocurrido en España, era como la valoración de los activos no era la correcta. Había un proceso de selección adversa de las entidades financieras. Es decir, las entidades financieras solamente le daban crédito a aquellos riesgos que, si no le renovaban el crédito, se caían y se convertían en un moroso. Y eso es consecuencia, básicamente, de que no estaban bien valorados los activos y no se tenía en consideración, realmente, cuál era el ajuste que se tenía que producir en los mismos. El Gobierno, a través de dos real decretos leyes, lo que ha hecho ha sido incrementar las provisiones sobre la cartera de crédito promotor en 84.000 millones de euros, que es, lógicamente, los ajustes de valoración que se exigen sobre una cartera de unos 310.000 millones. Con esto, al final, tanto para la cartera que está, como dicen los técnicos, performing, es decir, que es una cartera en la cual te están, teóricamente, pagando los intereses y el principal, y para la non-performing, es decir, para aquella que ha sido fallida, lo que supone es que el provisionamiento que existe en la banca española va a ser de los más elevados, del 45% del total. Y eso es un paso importantísimo desde el punto de vista de lo que es la percepción de la solvencia. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre en última instancia es que nos encontramos con que, efectivamente, en estos momentos las incertidumbres, las dudas sobre el euro, sobre la economía española, son tan importantes que, incluso con el mayor esfuerzo de provisionamiento que se haya hecho nunca, yo diría en estos momentos en Europa, en la banca en Europa, todavía siguen existiendo dudas sobre lo que es, de alguna forma, la sostenibilidad de la situación del sistema financiero español. Yo aquí, simplemente, les diría, y creo que es importante que todos tengamos en la cabeza, cuál va a ser la hoja de ruta, de algún modo, del Gobierno en relación con este tema, y teniendo en cuenta cuáles son las tensiones que se están produciendo en estos momentos. El 11 de junio tendremos un primer informe del Fondo Monetario Internacional, que se ha estado en España dos meses analizando lo que es la situación de la banca española, que ya produjo un comunicado a finales de abril, y el 11 de junio hará público un informe sobre, a través de un test de estrés, de la situación de la banca española. Y ahí lo que va a decir fundamentalmente es lo que ya adelantó en el comunicado, es decir, que la banca española en un 70% es perfectamente sana y que los problemas se discursiven en un 30%. Yo lo que les puedo decir, por lo que sé más o menos de este informe, es que en el test de estrés, que lo que hace es, de alguna forma, asumir un escenario de caída del PIB, por ejemplo, del 4% este año, del 2% el año que viene, que tiene unas condiciones que incluso serían, pues, absolutamente irreales en función de lo que son las proyecciones actualmente de los analistas, lo que viene a decir es que el 70% de la banca española puede superar perfectamente sin una necesidad de capital dicha situación. Hay un 30%, que en un porcentaje importante es Bankia, que tiene más dificultades para superarlo. Unos días después, en la tercera semana de junio, los dos evaluadores independientes que se han contratado y que están colaborando con el Banco de España y con el sistema, con el Banco Central Europeo, con el sistema de bancos centrales y con el Fondo Monetario Internacional, tendremos otras dos valoraciones a través de un test de estrés, de una prueba de esfuerzo del sistema bancario español. Y, por lo tanto, antes de finales de junio, ya tendremos tres contrastes que lo que se pretende en última instancia es generar transparencia, es generar todo tipo de información sobre lo que es la situación del sistema bancario español a finales de junio. A partir de ahí, yo creo que, y esto enlaza con lo que les decía al principio, vamos a ir viendo, y creo que esto se va a ir concretando, y hoy lo comentaba, por ejemplo, el presidente del Banco Central Europeo, y ahí lo comentaba también el presidente de la Comisión, que si queremos que la Unión Monetaria funcione bien, hay que avanzar hacia pasos hacia la Unión Bancaria. Y la Unión Bancaria es básicamente tres cuestiones. Es, en primer lugar, una supervisión más coordinada de los bancos. En segundo lugar, ir hacia un sistema de depósitos, de seguro de depósitos más integrado y que sea paneuro, no paneuropeo, sino dentro de la zona de la Unión Monetaria. Y, en tercer lugar, la existencia de un mecanismo de inyección de capital, en caso de que fuera necesario, a los bancos de la zona euro. Y eso es básicamente, y vamos a ver, yo creo, como en los próximos días, en las próximas semanas, se van produciendo señales muy importantes en dicha dirección. Porque, y en esto si me permiten ustedes, claro, últimamente se está hablando mucho y se está estigmatizando mucho a la banca española. Pero tampoco perdamos la perspectiva. Es decir, en octubre del año pasado, era la banca francesa con dificultades de financiación. Y puede ser, pasado mañana, la banca de cualquier otro país. Lo que sí es absolutamente imprescindible es que si tenemos una Unión Monetaria, tenemos un tipo de cambio fijo e irreversible, tenemos una política monetaria única, también tengamos un sistema bancario que sea común desde el punto de vista de su regulación, desde el punto de vista de los mecanismos y de los arbitrajes que tenemos para regularlo, para supervisarlo, para su funcionamiento, desde que nace hasta que, de alguna forma, se parece que también sea europeo. Y eso es lo que yo creo que se van a dar pasos importantes en los próximos días, de aquí a la cumbre, de finales del mes de junio, como comentaba hoy mismo el presidente del Banco Central Europeo y como también comentaba el presidente de la Comisión ayer.